La Filma Horizontal Vamos para allá Empujá, empujá Vamos a demostrar que tenés fuerza todavía Que lo vea el mundo ¿Y este mundo cómo está? Un mundo enloquecido Que tiene la camisa de fuerza Un mundo encremado Un crema Vamos a ver algo interesante La Casa de Mafalda ¿Para el teléfono? ¿Para el teléfono? Aquí miremos la ventana Gabriel, vos no ibas al colegio con uno de ellos Sí, seguro Pero era mucho más gorda Si, lo hagamos de todo ¿Para el teléfono? Miren el televisor Están viendo la televisión los chicos Acerca la mamá para que vean El pájaro loco ¿Ves que están sentados en el sillón? Mirando la tele Ah, mirá Para la sopa tiene puesto un hilo Para que, dice De la frontera ideológica para acá la sopa Por favor Mirá, hay un hilo ¿Y esto qué es? Todos estos bichos Mi querido diario íntimo Hoy me levanté muy contenta Por lo que creo que durante el día Mi estado de ánimo será bueno Desmejorando hacia el miadía Con probabilidad de sopa Y esto dice que hay que apretar el botón A ver, apretá mamá El amarillo Listo, a ver qué pasa No pasa nada No pasa nada Ah, ruido nada más de moscas Pulsa aquí Pero acá está lo de las moscas Sale el ruido Y acá está la viñeta Que dice No se admiten moscas No se admiten moscas Paf No se admiten moscas Una alfabeta Le pegue a mamá No se admiten moscas No se admiten moscas No se admiten moscas Che, ¿y tus puñadas? Están por ahí Con álbum de fotos Familiar La llegada de Guille Con Guille en la playa Esa foto Ensayo de Navidad Hay uno que dice También está con los andritos Y el yernito Entonces hace un calor Terrible Dice Me dice Guillermita ¿Por qué es el calor? Y le digo ¿Veas no? Y le dice No, Guille Es por el verano Y le dice al amigo ¿Sabés qué pasa? Todavía no sabe Cómo adjudicar las culpas Sí, sí Todas flores Bueno, muy bien Para que se lleguen a casa Ah, gracias Fantástico Gracias Hasta luego ¿Por qué le pedís para mandarse la...? Y bueno, le mandamos una de esas Claro Bueno, acá Celia está prometiendo Que uno le vamos a mandar a Isa Bueno, después lo escaneamos Y se lo manda Acá, tía Acá tía Acá tía Bueno, muy lindo Vamos a esperar a Adriana Estaban por ahí Ya van a venir Bueno, se apaga la función Willy